Hola, bienvenidos nuevamente al Late de las Leonas, soy Yanka Gró y yo Minchelle Olivares y la invitada que ustedes pidieron para este Late es Yael Oviedo así que les démosle un fuerte aplauso ¿Qué se siente estar aquí Yael? Mi nombre es Yael ¿No sabes por el nombre? Sí, pero ya dijeron su nombre, pero no completo Nombre completo Yael Oviedo, bueno, Yael Damaris Oviedo, tengo 29 años Boludo, si no te pregunté No te preguntó, le da todavía ¿Y que tiene cuántos años dijiste? 29 Tiene 29 años Parezco de menos igual, pero... Algún apodo Negra me dicen No sé por qué será Pero negra Yo te digo Mostri Ah, Mostri Me gusta más Mostri ¿Grupo o cantante favorito? Elegante, ¿qué es lo que? Cumbia Villera ¿Cumbia Villera o Cumbia Cheta? ¿Cumbia Villera? No, Cumbia Villera ¿Cumbia Villera? No ¿Cumbia Villera? No Entonces me llama y voy Pide que le diga Tom, Tom, Tom Mientras yo me pico otro copo ¿Cumbia Cheta? No ¿Cumbia Cheta? Último libro que leíste De Ruth Nieves Haz tu sueño realidad ¿Y nos podés contar un poco de lo que se trata? Es más que nada, bueno, creer en uno mismo De al final hacer lo que a uno le gusta De seguir como sus metas o sus sueños Cómo trabajar la mente Entonces son cosas que al final intento meter en mi día a día Para, no sé, lograr más cosas ¿Emoji favorito? El del monito, es así Igualita Igualito Igual a un monito ¿Tienes algún dote secreto? Tengo un dote secreto pero no lo puedo mostrar a cámara Porque una que les va a gustar Y me van a contratar para algún lado y no quiero La verdad Mejor gol con la U El de la Libertadores El primero que hacemos Por cómo se dio todo Creo que faltaban pocos minutos para que termine el partido Creo que la desesperación, los nervios, un montón de cosas Encima ¿Al final ganamos con ese golpe? Ganamos 1-0 Y lo peor de todo, o sea, como para complicar un poco las cosas Pegan el palo, cuando pegan el palo Chicos, lo único que falta es que peguen el palo y salgan Pero pegan el palo y entró, así que Yo creo que tu mejor gol con la U O sea, a mi parecer es el gol que haces contra La Libertadores La Libertadores La Libertadores La Libertadores La Ferroviaria Que va de globito Pero yo pienso... Primero, yo... Se pasa la arquera primero Y yo dije... No... No, ese es otro No estamos hablando del mismo Lo mejor del camarín de las leonas La unión que tenemos Creo que... Al final... Todas buscan cosas personales Pero dentro del vestuario o en la cancha Somos un gran equipo y eso me gusta Me gusta venir a divertirme Me gusta reírme y pasarla bien en los entrenamientos Aunque a veces no, pero bueno Cuando corremos mucho Por favor, saquen las pasadas de 500 Voten para que no lo haga más Comenten para que el Salo no lo haga más A la que el morcillita con ojo Te vamos a dejar en Instagram ¿Cuál es tu ídolo o ídolo en el fútbol? Mira, cuando era chica Bueno, como todas creo yo O la más grande No teníamos una referente mujer Y mi ídolo en ese momento era Tevez A mí me gusta mucho Tevez Bueno, tuve la suerte de conocerlo Y para mí es un... Sí ¿En serio? Que es mi elegio Y hoy en día de mujeres Marta Yo la vi jugar Bueno, tengo fotos con Marta Le he hablado a Marta No te ha pescado Sí, no, sí Porque ella hablaba... O sea, yo hablé un poco como portugués Marta hablaba como un poco español Entonces como que ahí intentábamos entendernos Pero... A ver, un poquito de portugués No Eh, ¿para quién lo mencionas? A ver Si no, no voy a hacer Ya hubo un poquito de una palabra Pero dije en ese momento Fue de como cinco años No, de verdad ¿De los cinco años hablando portugués? No, boluda Hace cinco años fue esto Y yo dije Quiero así que ahí hablaste Oye ¿Cuánto años tenía Marta? Se tenía como treinta Oye, y mencionaste que conociste a Tevez ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es él? El encuentro Bueno, cuando Tevez creo que volvió Volvió de la lluvia, creo Yo estaba jugando en Boca en ese momento Y nada, para mí es un gran referente De hecho Tevez veía partidos nuestros de la selección Y no seguía mucho Bueno, cuando él volvió Quería las inferiores que estén mejor El fútbol femenino también Entonces como que estuvo muy pendiente de nosotras Y para mí es una persona súper humilde No sé, en todo momento Tevez, por favor, una foto La firma Y el tipo súper buena onda Y para mí fue como uno de los sueños cumplidos en el fútbol Bacán Y también de conocer a Messi No me quiero agrandar Pero también conocí a Messi Y cómo fue ya Argentina Y bueno, ¿y cómo fue eso? También cuéntanos un poco del mejor del mundo No, fue algo O sea, súper loco Porque él era como una persona normal así O sea, yo creo que no se da cuenta Todo lo que genera Nosotras, por ejemplo, estaba Messi Y estaban todos los demás jugadores Estaba toda la selección Claro, todas las Como con Messi Y cuando no te podías sacar una foto con Messi Porque había mucha gente Iba a buscar otro Como, no sé Dybala Agüero Pero Messi El principal Sí Y él como súper humilde Buena onda De hecho yo le hice Que grabe dos videos Para mi papá y mi mamá Como, sí Y cuando me saqué la foto Le dije Messi ya me puedo morir tranquila Le digo Y si me muero Te muere Anda a mi velorio Le digo Y como que se reía el tipo Y cosas así De hecho me abrazó Y todo No es de abrazar Y me abrazó Ay, ¿en qué parte te abrazó, eh? Yo igual quiero conocer a Messi Yo también Pero a Dybala también ¿Y a cuál otro día no? No, a Dybala Agüero Todo lo que estaba en ese momento Ya ¿Qué ha sido lo más duro Que has tenido que pasar En tu carrera? Creo que nada Creo que todas las cosas Así buenas O malas No, porque al final O sea, me pasaron muchas cosas malas Pero de esas cosas malas He sacado mucho aprendizaje Entonces al final Son cosas buenas Porque por algo Tuve que pasar esas pruebas O por algo La vida Me puso esos problemas Siempre intentar buscar El lado positivo A todas las cosas Que me han ido sucediendo Y eso me hizo crecer Como persona, creo yo Entonces al final Valoro todo lo que Me pasó en la vida Con el fútbol Quintas ¿Cómo crees Que te definirían Tus compañeras? No lo sé Te tendría que preguntar A mis compañeras ¿Cómo me definen ustedes? Pregúntale, pregúntale Eh, no sé Una boluda Una boluda Es que hay una palabra Que yo no sé ¿Qué significa? ¿Cuál? Conchuda Ah, conchuda No Ay, no la quise decir fuerte Esa palabra Esa palabra No Esa palabra Esa palabra Oh, ya No quería Dinos En 10 segundos La jugadora más chistosa La más enojona Y la más tímida No sé si es la más chistosa Pero que tiene una risa Que contagia Es la Michelle Eh, la más enojona Eh, Nati Campos Que por favor Si estás viendo esto Después no me retes Nosotras tampoco Eh, y la más La otra que dijiste La Tímida Karen Fuentes Eh, Karen Fuentes Lo que más te gusta Es Santiago Eh, me gusta Todo Me gusta Santiago Me gusta vivir acá La verdad que me Me sorprendí mucho De lo que encontré O sea, no sé Cuando estabas por ahí En Argentina Nosotros mayormente No vemos como Sudamérica Es como Vemos Europa Entonces al venir acá Me encontré con muchas cosas Muy positivas Y de verdad que me gusta todo Me gusta vivir acá Qué lindo ¿Cuál fue el gol Que más gritó Camila Sáez En la Copa América? Eh, Camila Va un poco a lo futbolístico Y deja de boludear un poco Tu mejor gol Con la selección ¡Contra Argentina! ¡Loca! ¡Copo América! ¡Vamos! Que no me acordaba Boluda real Me calenté Me calenté La eliminé Me calenté Y a vos te deberías eliminar Del vivo este Bueno, gracias Pero responde, por favor No, yo no me acuerdo La grababa Pasó mucho tiempo Ya no me acuerdo De esta jugada Y sí, no No me la acanté Sí Yo me acuerdo Que fue un centro Aparece Cami La Sáez Al Universo ¡Gol! Y te lo grito Es verdad Es que yo encima Le hice la pregunta A Camila De cuál era su mejor gol Y claro Me ha respondido Contra Argentina Yo soy laía Y Camila Por último Finalizar Cuál fue Tu mejor gol Por la selección Contra Argentina Papá No, qué pelotuda que soy Boluda Cortemos el live Boluda Cortemoslo Qué pelotuda Y la compañera Que estaba ahí El chile Y la mira ¿Qué hiciste? No, y apagó Ella cortó el live Ella lo cortó Ella lo cortó Y corta el live Y por último La última pregunta Fue la que mandó La ganadora De la polera Que sorteamos En el live En el late anterior Y dice Quieres saber Si tienes alguna Cábala Antes del partido Yo Bueno, primero Quiero decir Que participé Por la polera No me la pude ganar Tenía una firma De todas las pibas Ahí Iba a estar muy arreglado Si no nabas la llave Y una cábala No, en realidad No tengo cábala O sea, cuando Hace un par de años Sí tenía cábalas Pero al final Me di cuenta Que si no corro O no hago los goles No me sirven de nada Las cábalas Así que Dejé de hacer Milagro tampoco No, pero no sé Al final No sé Usaba la misma tanga O no sé El mismo top Y como que siempre Para ese partido Tenía que tener Todo igual O no sé Cuando me despertaba Hacer esto O lo otro Y al final Sentí que me quitaba tiempo Porque estaba preocupada En eso Y no, no sé En correr O tal Entonces Dejé de hacer cábalas Sin cábalas La ganadora De la polera Se llama Darlene Villarreal Para que Un saludo Estés pendiente Ahí a su A su DM Y Venga a retirar La polera Felicitaciones Entonces Con estas preguntas Damos por finalizada La entrevista De Yael Oviedo Si tienes algo Que decirnos A nosotras Si te gustó No, quitemos En el micrófono A la gente Que nos vio En este episodio Bueno Decirles Que la próxima Lleguen temprano Lleguen horario Porque yo Llegué puntual acá Dije Las pibas Ya van a estar Armando todo Pero no No estaban ¿Quién? Las pibas Te pregunto Y decirle algo Bueno a la gente Que gracias por el apoyo Que por ahí Lo que hicimos La Libertadores No alcanzó Nosotros nos quedamos Con un sabor Medio amargo Pero Triste Sí Triste Triste Troste 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 Intentaremos volver A la próxima Libertadores Y ahora en la final Vamos a verlo todo Nuevamente Y que gracias Realmente por todo El apoyo Que nos brindan Que para nosotras Es muy Muy importante Y que nada Que nos vayan a ver En la final Aguanta el audio Eh Mueve la butaca Taca Rope con el Taca Taca Anda con la faca Tanda Le dicen la turra Carraca Mueve la butaca Taca Rope con el Taca Taca Anda con Taca 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 Taca